Estamos organizando el encuentro de mitad de año que se va a llevar a cabo este domingo en las instalaciones del club. Bien, bueno, este año van a utilizar el gimnasio. Este año vamos a utilizar el gimnasio, ya que a fin de año no lo pudimos utilizar y con las incremencias del tiempo se tuvo que suspender el festival. Bien, bueno, contanos las características que va a tener el horario de comienzo, la entrada y bueno, cuáles son las instituciones invitadas. Bueno, el festival este es un encuentro, van a participar 5 clubes, los locales, argentino y progresista. Va a venir el club de López, un club de Zapereira y el club de Galvez. ¿A qué hora va a estar dando inicio? El festival va a dar comienzo a las 12 del mediodía y más o menos se calcula unas 3 horas de duración o 4. Bien, ¿va a tener algún costo la entrada? Sí, el costo de la entrada es de 25 pesos y va a haber servicio de buffet para el que quiera participar. Bueno, siempre sabemos que son espectáculos realmente muy lindos y bueno, las nenas y los nenes están muy ansiosos de presentar todo lo que practican semanalmente. Sí, la verdad que se trabaja todo el año para estos dos festivales que es el de fin de año y el de mitad de año, así que las nenas están muy entusiasmadas y tienen muchas ganas de participar. Y es una revancha del año pasado. Sí, la verdad que esperemos que el tiempo nos acompañe para poder concluir el festival que a fin de año no se puede terminar. Bien, bueno, hacemos extensiva entonces la invitación para el próximo domingo. Bueno, es el próximo domingo a partir de las 12 del mediodía en las instalaciones del club en la cancha de volei. Muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.